Silencio por favor Hola, soy Santiago Botas, fundador del grupo Botics Fabricantes de los tendederos de ropa colgantes Abaco y estamos muy contentos por todos los fans que tenemos en Facebook, los seguidores que tenemos en Twitter muchos de ellos son clientes de hace años, amigos de la empresa y bueno, queremos agradecerles esta compañía, este acompañamiento del día a día, los comentarios y por eso es que vamos a hacer un concurso el concurso tiene como primer premio un tendedero colgante de techo completo una medida a elección del ganador segundo y tercer premio es un vale por un 50% de descuento para la compra de un tendedero colgante de techo pero como los consideramos nuestros amigos, todos van a tener premio y todos los concursantes, por el solo hecho de participar van a tener un descuento de 100 pesos en la compra de un tendedero colgante de techo ¿en qué consiste el concurso? es muy simple, te lleva 5 minutos es hacer un video testimonial contando cuál fue tu experiencia o cuál es tu opinión de los tendederos colgantes de techo abaco lo podés grabar con un teléfono celular, con una cámara de fotos, con una filmadora lo subís a YouTube utilizando la misma cuenta que tenés de Gmail o de YouTube nos pasás el link, lo mandás a info.tenderosderopa.com.ar tiene que ser un video cortito, entre 1 y 3 minutos decís tu nombre, qué experiencia tuviste con el tendedero, qué opinión tenés de los tendederos abaco lo subís y ya con eso estás participando una vez que tengamos 50 videos vamos a elegir a los ganadores se los vamos a comunicar, los vamos a publicar en nuestra página de fans de Facebook y el resto van a recibir el vale por el descuento de 100 pesos así que ¡animate! estamos esperando tu video y gracias gracias